y hola que tal amigos y amigas de youtube sean bienvenidos a este nuevo vídeo bueno voy a cerrar esta honda que es el bueno pues el epic games porque me gusta jugar un poco los videojuegos y el unreal engine que descargue pero bueno volviendo al tema sean bienvenidos a este vídeo del curso de spring boot que ya llevamos 17 vídeos y el número 18 y vamos a seguir con el cursazo bueno el día de hoy vamos a seguir hablando ya bueno ya dejamos por un lado los servicios los bins y también los componentes y bueno el día de hoy vamos a hablar un poco sobre lo que es la inyección bueno primero más que todo te invito a que te suscribas a mi canal de youtube que ya llevamos 6793 y que también vayas a mi página de facebook que ya pues tenemos aproximadamente bueno más de 10.000 seguidores espero que también te dejes tu nike y bueno estés al tanto de todos los talleres que estamos grabando porque estamos grabando también talleres bueno yo digo estamos y soy el único que graba pero bueno pero bueno volvamos al tema el día de hoy vamos a hablar un poco sobre lo que es la inyección de dependencias pero bueno ya habíamos hablado sobre lo que eran los componentes los servicios del vamos a utilizar más pues para que te des cuenta cómo rayos funciona lo que es el auto wired recordemos que el auto wired pues es el que nos ayuda a inyectar no a inyectar las dependencias entonces bien hay varias formas de inyectar las dependencias por ejemplo imagínense que a mí antes de que yo pase conexión antes de que lo inyecte me interesaría por ejemplo hacer alguna validación no sé cualquier tipo de cosas que te puede hacer pero bien o por ejemplo ver la clase en la que está cualquier cosa pasarle una clase por defecto no sé entonces bien voy a voy a tengo tiempo service y lo voy a borrar aquí voy a quitar auto wired aunque ya tiene poseer vida decorado entonces bien la primera forma que tenemos pues bueno ya la habíamos visto anterior no que sólo teníamos por medio del campo y le ponemos cual y for perdón auto wired igual y for otra forma que tenemos también para poder inyectar esta onda es haciendo un método que dice bueno el setter entonces le damos clic derecho nos vamos a source y nos vamos a insert donde se insert donde se insert alguien puede ver aquí y en el gate getter y ser y luego le decimos por ejemplo que es a poseer viz y le damos allí ni ley entonces ya tenemos un método que dice este es muy importante jóvenes así que aquí por ejemplo le damos a cual y ford y al estamos diciendo que vamos a inyectar a este señorito entonces cualquiera puede decir pero bueno david es más fácil hacerlo aquí esta manera de un solo claro que si es más fácil pero hay casos en los cuales es necesario hacerlo de esta manera por ejemplo imagínense que a mí aquí pues voy a crear tiempo service voy a crear un para crear un método imagínense un public boy at class imagínense y que yo le voy a pedir aquí una clase y un y aquí va a pasar la clase no imagínense que de esta manera entonces recuerden tengo que ir a mi service a los que ya tengo a las implementaciones y comenzar a hacer la implementación del nuevo de nuevo componente entonces aquí lo voy a dar al insert y le voy a dar bueno aquí está cancelar y voy a implementar el método entonces imagínense que por aquí entonces alguien va a venir y va a agarrar voy a hacer un sistema punto va entonces imagínense que aquí voy a poner esta es la clase decorada y le voy a poner la clase bueno ahora voy a poner el clas cuando con z punto get name imagínense de esta manera entonces yo sé que aquí de esta manera y voy a estar ocupando la clase por ejemplo de alguna configuración puede ser cualquier cosa usted sabe la mente cuando uno está programando pues comúnmente requiere de muchas cosas muchas utilería entonces por esto es bueno que a la hora yo por ejemplo aquí en post service yo puedo venir aquí y decirle dis punto post service imagínense en este caso pues como es un blog un log imagínense que pues entonces yo le puedo decir curso application punto class y pues ya estaría funcionando entonces yo de esta manera pues antes de insertarlo o inyectarlo como le puedan decir pues yo utilicé lo que era el post service decorado entonces bien esta es la forma que puede funcionar entonces vamos a correr el programita para que ustedes puedan ver que todo está correcto curso de sprint le voy a dar a correr aquí no es muy importante que aprendamos a hacer las inyecciones bueno aquí está tenemos un pequeño error y dice que error al inyectar la dependencia java land outpoint exception ah si 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 ya me acordé porque porque post service esto va después recuerden que este es el post service el que yo voy a hacerle la inyección Ya que pues ya viene nulo Por defecto De esta manera si ya me lo debería correr Porque poservice arriba estaba nulo Entonces ya después se hace la Referencia y ahí está miren Esta es la clase decorada Y toda la onda Entonces ya aquí teniendo el lock En el add class Entonces nosotros pues podríamos hacer las demás implementaciones Pero bueno Vamos a hacer entonces ahora la otra forma De poder inyectarlo Yo me voy a volver para atrás Y bueno otra forma También de poder inyectar esta onda Es por medio de un constructor Entonces bueno yo lo voy a dar aquí A public course application Así Y bueno acá pues Ya tengo yo el El autowriters Y pues me imagino Que por aquí entonces ya le podríamos decir al qualifier O sea como se llama el El componente Entonces este es por medio de un constructor Lo voy a volver a correr Y bueno ahí hace toda la onda Y me corre pues Esta es la otra forma de poder inyectar Fíjense bien que Yo puedo poner un constructor por defecto Lo voy a dar a public De esta manera lo hago yo en angular Por medio constructor Entonces yo le doy a public course application Y toda la onda Pero con autowired Si yo le borro el autowired Y le borrara esto Me parece que siempre sigue funcionando Porque ya en las versiones nuevas de Spring Boot Según lo que estaba viendo De un amigo Es que si sigue funcionando Pero Tienen que tener cuidado también Porque A veces tenemos varios constructores Ya que pues Las aplicaciones en Spring Boot Hay personas que pues Por ciertas razones Porque a veces hay servicios Que son utilizados Por múltiples partes del programa Entonces funcionan Entonces necesitan ciertas funciones Pero imagínense por ejemplo Yo aquí Voy a poner esto Entonces como yo le indico Spring Boot ¿Cuál es el El que yo quiero Que él me corra? Bueno Entonces ahí lo corre Bueno Primero lo detiene ¿No? El servicio Y luego va a comenzar a correr Entonces Si ustedes se fijan Bueno Tuve aquí un pequeño error Porque dice que está corriendo ya Entonces ahí va a correr La aplicación La detiene Y comienza a arrancar ¿No? Entonces aquí nos dice Un valor nulo Porque Recuerden que tenemos Dos formas de inyectar Entonces Para yo indicarle Spring ¿Cuál es el que voy a inyectar? Aquí me dice nulo Porque recuerden que tenemos Una Una excepción Que se va Aquí ve En esta parte de aquí Tenemos una O sea que se imprima Una excepción Entonces bueno Recuerden que el AutoWired Va a decir ¿Cuál es el constructor Por defecto que va a utilizar Para inyectar las dependencias? O recuerden también Que tenemos la forma De inyectando por medio del Get Y el Set Bueno por medio del Set Sería en este caso Entonces Las tres formas Para inyectar un componente O un service O un repositorio Es la primera Por campo La segunda Por set La tercera O sea por un getter O por un setter Y la tercera Pues por un constructor Entonces Y la tercera Y la tercera